Hola, bienvenidos a este nuevo curso del grado en Ingeniería Informática. Mi nombre es Miguel Ángel Guillén y soy vuestro profesor de la asignatura de Ingeniería del Software 2. En este primer polimedia quiero mostraros por encima los contenidos que vamos a ver a lo largo del semestre y la metodología que vamos a utilizar para ir adquiriendo todos los conocimientos. ¿Qué contenidos tiene esta asignatura? Principalmente tres bloques, aunque el más importante de ellos es el tercero, el de modelado. ¿Qué vamos a aprender? Pues vamos a aprender a modelar el sistema, para modelar un sistema. ¿Cómo se modela ese sistema? Pues utilizamos el lenguaje de modelado UML. Una vez que hemos aprendido cómo se modela el sistema, una vez que ya lo tenemos modelado y sabemos hacer los modelos del sistema, vamos a ver el proceso unificado de Rational que lo único que nos dice son las fases que hay que seguir para desarrollar el sistema, desde la captura de requisitos hasta el modelado y la implementación. Terminaremos este tercer bloque viendo una serie de patrones de diseño que lo único que nos dicen es una solución correcta a problemas comunes. Esto es muy útil a la hora de modelar el sistema correctamente. Bien, este bloque, como he dicho, nos enseña a modelar el sistema, pero para modelar un sistema lo que tenemos que saber es qué hay que modelar. Por eso, antes veremos un proceso de ingeniería de requisitos que es lo que nos enseña o lo que nos dice es las fases, los ítems que debemos seguir para obtener los requisitos de nuestro sistema. Una vez que hemos capturado esos requisitos, aparece un documento de requisitos que es utilizado en la fase de modelado para modelar el sistema. Bien, inicialmente al principio de la asignatura lo que veremos será una serie de procesos de ingeniería del software que nos dicen las diferentes técnicas, las diferentes metodologías a seguir o que se pueden seguir dependiendo del tipo del proyecto, claro está, para poder llevar a cabo una buena gestión del proyecto. Bien, ¿qué metodología vamos a seguir? He estructurado los contenidos de la asignatura en carpetas que se corresponden con semanas. Las semanas van de jueves a miércoles, esto está pensado para que os pille el fin de semana y podáis trabajar y aprovechar el rato que siempre hay en fin de semana, si trabajáis sobre todo, y podamos resolver las dudas lunes, martes y una vez que se han resuelto las dudas de la semana anterior podéis comenzar con la siguiente. Bien, ¿qué vamos a hacer cada semana o qué vamos a tener cada semana? Pues una explicación teórica, un concepto o dos, se aportarán distintos materiales, unas transparencias con unas guías, algún polimedia, donde se explicarán la parte teórica correspondiente a esa semana. Junto con ello, lo que tendremos serán ejercicios o debates de dicho contenido teórico y también incluiré algunos documentos de apoyo para ampliar todos los conocimientos en base a lo que se está viendo en la explicación teórica. Al final de cada bloque, de los tres bloques que hemos visto en la transparencia anterior, tendremos un examen, una prueba de autoevaluación, por no llamarlo examen, el que podéis evaluar o autoevaluar vuestros conocimientos y una tutoría donde comentar o poder resolver dudas entre nosotros. Bien, ¿cómo vamos a evaluar la asignatura? Tres puntos, tenemos dos parciales eliminatorios, dos exámenes tipo test, un supuesto práctico, hemos dicho que la asignatura nos enseña a modelar un sistema, pues lo que haremos será modelar un sistema utilizando UML. Y también valoraré bastante la participación, participación en los foros, en los chats que se vaya proponiendo a lo largo de cada una de las semanas que hemos dicho anteriormente. Algunos aspectos importantes a la hora de seguir esta asignatura. Revisar bien las fechas de entrega. Es importante y somos conscientes de que es necesario que las entregas de las prácticas, de los supuestos prácticos, se hagan en la fecha que se establece. Esa fecha viene en la tarea del campus virtual. Bien, hay una penalización de un punto por día de retraso. Insisto, participar en los foros y en las videoconferencias que se propongan. Todo eso se utiliza y es evaluado y se tiene en cuenta a la hora de evaluar la asignatura. Y por supuesto preguntar todas las dudas que tengáis. No las vayáis guardando, sino conforme salga, pues me enviáis un mensaje o escribís algo en el foro. De tal forma que a lo mejor incluso otros compañeros que puedan tener esa misma duda, pues yo la resuelvo y ya también queda resuelta para todos los demás compañeros. Bien, forma de contacto a través de la herramienta de mensajes privados del campus virtual. Vosotros dejáis ese mensaje, ya sabéis que tenemos un compromiso de respuesta rápida en un plazo de 48 horas. Y nada más, simplemente animaros a que trabajéis y que hagáis todas las dudas, me las haréis llegar y nada más. Nos vemos en el campus.